A la orilla hay un equipo que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar, a la hora de demostrar que en el mejor, a la hora de demostrar que en el mejor. A la orilla hay un equipo que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar, a la orilla hay un equipo que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar, a la orilla hay un equipo que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar, a la orilla hay un equipo que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar, que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar, que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar, a la orilla hay un equipo que se le quito de Azteca. A la orilla hay un equipo que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar, que se le quito de Azteca, la sesión es de ganar. ¡Que baile la tribuna! ¡Que baile la tribuna! ¡Que baile la tribuna! ¡Vamos Aztecas, ustedes pueden! ¡Venga de presa, presa! ¡Aprimao que te cuentes! ¡Échale! ¡Vamos Aztecas! ¡Váralo ahí! ¡Váralo! ¡Váralo ahí! ¡Váralo ahí! ¡Váralo ahí! ¡Váralo ahí! ¡Qué te veo 27! ¡Yo también! ¡No puedes con Master 44! ¡No van a gritar! ¡Punto esta, punto esta, punto esta, punto esta! ¡Y ese 8 está tremendo! ¡Fueles para todos! ¡Bien! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! Oigan, ¿ya escucharon a la otra porra? ¡Presión, presión, presión! ¡Ea ja, ja! ¡Ea ja! ¡Ea ja, ja! ¡Fáigame! ¡Tú no, el otro! ¡UnTV a 19, tú puedes! ¡Toda la tarde! ¡Vamos, Santiago! ¡Uno, dos, tres, con la huma se acercó! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Vamos, Santiago! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡A la próxima! ¡Todo suyo! ¡Cárgale! 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 ¡Esta el valor! ¡Bien! 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 ¡Bien, así! ¡Bien! ¡Bien! Húchenle el ruido. ¡Y no pasó! ¡Y pasa nada! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Eseñales como toda la tarde! ¡Opa! ¡Tenemos ordejita! ¡Vamos! 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 ¡Venga, defensa, prepárense! ¡Vamos! ¡La defensa también anda, chicos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ese bloqueo! ¡Ese bloqueo por la espalda y nadie lo vio! ¡Ese bloqueo por la espalda y nadie lo vio! ¡Sálgale defensa! ¡Échale! ¡Eh! 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 ¡ ¡Ey! ¡Es el 32! ¡Danos al 32! ¡Es el único que juega! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Equipo! 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 ¡Gracias!